¡Extra! ¡Mirad 2024, bienvenidos! ¡Lueve a los nuevos vídeos! ¡Lueve a los nuevos vídeos! ¡Flex 7! ¡Flex 7! ¡Vamos a tocar! ¡Project K! ¡Nuestra única presentación del año! ¡Qué malo, güey! ¡Un nuevo proyecto! Esto se llama Surfing Hair ¡Project K! ¡Me decía por un puto c... ¡Surfing Hair! ¡Lueve a los nuevos vídeos! Posecón cultura ¡Muchas 11! ¡Señor knitting! ¡Muchas 11! ¡ Dan�� urging lingüístinark! ¡Den acuerdo! ¡Lueve a los Youtube! ¡Soy original! ¡Nado de nuevo código! ¡Ran de nuevo códigoник! ¡Si! lingt de iced UN misterioso! закон de la ignorancia! ¡Lueve a los nuevos vídeos! ¡Me llamo! De nuevo estado sigui 오늘도! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!